¡Hola, educatuteros! En el vídeo de hoy vamos a ver cómo entrar dentro de una clase de Edpuzzle si tu profesor te ha dado un código o un enlace. Bueno, pues lo primero de todo, tu profesor te debe de haber facilitado un código o un enlace, una URL. En este caso vamos a seguir una URL, que es esta que estás viendo aquí en estos momentos. Pulsamos en ella y lo que haríamos sería entrar dentro de la fase de registro de tu cuenta como alumno en Edpuzzle. Si tienes cuenta de Google, te animo a que directamente le des un clic a este botoncito de aquí y aquí vas a entrar dentro de la clase. Aquí te aparece el nombre de tu profesor y el código que acabas de ingresar. Este sería el nombre del aula. Le vamos a dar a entrar dentro de la clase y, como puedes ver, ahora mismo ya estaría dentro de esta magnífica clase con mi perfil de estudiante. Pero bueno, puede ser que te hayan facilitado un código y no tengas una URL y tengas que acceder a un aula dentro de Edpuzzle. ¿Cómo sería? Pues muy sencillo. En este botoncito de aquí, donde aparece My Classy, si pulsas en él, te va a salir esta opción en la que simplemente vas a tener que agregar el código del aula que te ha pasado el profesor por la vía que sea. Le vas a dar a encontrar la clase y fíjate, aquí aparece el nombre de la clase que ha cambiado a la anterior, sigue siendo tu profesor y el código que hemos utilizado. Le damos a Join Class y hemos entrado dentro de la clase de Edpuzzle sin ningún tipo de problema. Así que por mi parte nada más. Como siempre, recordarte que tienes todos los vídeos de Edpuzzle en esta magnífica lista de reproducción, que por aquí te voy a dejar el próximo vídeo sobre Edpuzzle y que en el botoncito del centro te puedes suscribir a Educatuto. Así que por mi parte nada más. Un fuerte abrazo. Chao.